Hola amigos, hoy quería contarles sobre un hallazgo que ocurrió en California, en Estados Unidos, y dedicarle este video a una amiga del canal, Evelyn, que me preguntaba por los rinocerontes de América del Norte. Imaginen una California llena de volcanes que entraban en erupción mientras Los Ángeles estaba bajo el océano Pacífico. Camellos gigantes, rinocerontes y elefantes de cuatro colmillos en miniatura pastaban en un exuberante paisaje y eran atacados por perros que aplastaban los huesos con sus grandes dientes. Esta vida prehistórica evocada por una gran cantidad de nuevos fósiles que fueron encontrados en las sierras cercanas a California son un hallazgo muy importante, uno de los más grandes en la historia del estado. Este descubrimiento sobre una gran extensión de tierra que es propiedad del distrito de agua municipal de East Bay está lleno de científicos que acuden en masa para recolectar los fragmentos de huesos que cuentan una historia de cambios climáticos que ocurrieron entre 5 a 10 millones de años atrás. Este descubrimiento comenzó el verano pasado cuando un guardabosques del distrito de agua, Grieg Franske, descubrió una roca de aspecto extraño con misteriosas marcas parecidas a una corteza. Mientras realizaba su patrullaje de rutina en 28.000 acres de tierra en el este del valle central de California, resultó ser un árbol petrificado. Fue más lejos y encontró todo un bosque de árboles petrificados, luego se dio cuenta de que el área estaba salpicada de miles de fragmentos de huesos. Este guardabosques y naturalista del distrito del agua durante los últimos 10 años dice esto es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, buscando algo que nunca se había visto. No me di cuenta de lo que estaba viendo, pero esto en realidad eran restos de los grandes monstruos que caminaron por esta zona hace millones de años. Los científicos pronto descubrieron fósiles de todo un zoológico de animales prehistóricos que existieron en un periodo de tiempo conocido como mioceno. Pasaron más de 50 millones de años después de que los dinosaurios deambularan por el continente, pasarían millones de años antes de que aparecieran los humanos. Era una época en que los mastodontes vagaban por América del Norte. La actividad volcánica y las placas geológicas cambiantes todavía no habían formado la Sierra Nevada y una gran parte del sur de California estaba bajo el agua. Uno de los investigadores, Russell Shapiro, profesor de geología en la Universidad Estatal de California, estudió estos fósiles y dijo que pensaba, Dios mío, esto es un caballo, esto es un camello, esto es una tortuga. De pronto todo estaba ahí. Si bien todavía hay mucho por investigar para comprender los fragmentos esqueléticos, ya se han hecho muchos descubrimientos emocionantes, incluidos los huesos de caballos que tenían tres dedos y camellos gigantes con cuellos de jirafa. Esto les habría permitido comer alimentos a gran altura en los árboles. Uno de los animales más populares del sitio es el gonfoterio. Eran criaturas parecidas a elefantes pero con cuatro colmillos, dos arriba de la boca y dos debajo. Fueron descritos como lo suficientemente pequeños como para atravesar la puerta de tu casa. Los científicos también encontraron los restos de un pez de gran tamaño, un cráneo de mastodonte casi intacto, partes de huesos de tapires, tortugas y pájaros. Los restos de los depredadores son siempre difíciles de encontrar, pero los investigadores encontraron fragmentos de huesos de omnívoros todavía no identificados y además marcas de dientes en algunos otros huesos y algunos excrementos fosilizados indican que estos animales herbívoros eran cazados por perros salvajes que vagaban por América del Norte en ese momento. Por ejemplo el borofagus o perro aplastador de huesos. Cazaban, comían la carne de estos grandes herbívoros y luego les rompían los huesos para comer también la médula. En ese momento los grandes bosques se iban transformando en pastizales y esto permitió el crecimiento en tamaño de estos grandes herbívoros. Todavía estamos tratando de averiguar qué otros animales hay. Hay mucho que aprender sobre las especies descubiertas en este sitio. El descubrimiento de fósiles da un vislumbre de una época en que el clima del planeta estaba pasando de un periodo cálido a un periodo más frío y en California los densos bosques se iban convirtiendo en pastos. Si bien no está claro si todos estos seres vivos vivieron al mismo tiempo o hubo distintas generaciones, es posible que todos estos animales quedaran atrapados en un flujo de lodo volcánico. Todo el planeta comenzó a enfriarse en ese momento, lo que finalmente conduciría a la edad de hielo. Así que lo realmente interesante de este sitio es que podemos ver criaturas clásicas del bosque y también criaturas de los pastizales. El distrito de agua que suministra agua a 1,4 millones de personas que viven al este de San Francisco no quiere revelar la ubicación exacta del sitio por temor a que la gente lo perturbe o saquee. Actualmente los investigadores están preparando un tour en línea sobre estos hallazgos, por ejemplo este camello gigante del tamaño de una jirafa o los restos de un salmón de dientes puntiagudos que pesaba unos 180 kilogramos. Este descubrimiento que ocurrió en el bosque petrificado junto a la cuenca del río Moquelumne cerca de las montañas de Sierra Nevada, hasta el momento se han encontrado en el lugar los restos fosilizados de unas 600 árboles y decenas de animales. Los miembros de la familia de los rinocerontes se diferenciaron de otros perisodáctilos a principios del eoceno. Los fósiles más antiguos encontrados son de Norteamérica. Eran pequeños animales sin cuernos que se parecían más a un tapir o a un caballo pequeño que a un rinoceronte. Durante el final del periodo eoceno radiaron en tres familias distintas. Los iracodontos, también llamados rinocerontes corredores, tenían adaptaciones enfocadas hacia la velocidad en la carrera y se parecían mucho más a caballos que a los actuales rinocerontes. Los más pequeños tenían el tamaño de un perro y el mayor era el Indricoterium, que no tenía cuernos pero debe haber sido uno de los mayores sino el mayor mamífero terrestre en existir en el planeta con 7 metros de altura, 10 de longitud y unas 15 toneladas. Como las jirafas, se alimentaba de hojas de los árboles y se extendió por todo el continente euroasiático durante el eoceno medio hasta el mioceno inicial. La segunda de las familias eran los aminodóntidos, también conocidos como rinocerontes acuáticos. Se dispersaron por todo el norte de América y el continente euroasiático desde el eoceno hasta el oligoceno. Estos animales eran similares a hipopótamos en ecología y apariencia, habitando ríos y lagos y compartiendo con ellos la mayoría de sus adaptaciones a la vida acuática. La última de las familias son los rinocerontidos, es a la que pertenecen todos los rinocerontes modernos y aparece por primera vez en el eoceno tardío en Eurasia. Los primeros miembros de esta familia eran pequeños y numerosos, por lo menos 26 géneros vivieron en Eurasia y América del Norte hasta que vino una oleada de extinciones en el oligoceno medio que acabó con la mayoría de las especies de pequeño tamaño. Sin embargo, sobrevivieron varios linajes independientes como Menoceras, un rinoceronte del tamaño de un cerdo con dos cuernos situados a un lado y el otro de la cabeza o el teleoceras que vivió en Norteamérica de piernas cortas y cuerpo rechoncho. Él vivió hasta hace 5 millones de años. Los últimos rinocerontes que vivieron en el continente americano se extinguieron en el plioceno. Desde ese momento la historia de los rinocerontes se desplaza al viejo continente, a Asia, a Europa, a África. En Europa los rinocerontes habitaron hasta hace apenas 10.000 años, por ejemplo el rinoceronte lanudo que apareció en China hace un millón de años y llegó a Europa hace 600.000 años. Junto con el mamut lanudo sobrevivieron a la última glaciación y se hicieron muy numerosos en la región, pero finalmente desaparecieron, probablemente por el cambio climático y también porque fueron muy cazados por los primeros seres humanos. Otro rinoceronte de gran tamaño era el Asmoterium, conocido como unicornio gigante. Medía 2 metros de altura, 5 de longitud y unas 5 toneladas. Contaba con un enorme y único cuerno y podía correr como un caballo. Actualmente hay varias especies de rinocerontes. La más antigua es el rinoceronte de Sumatra, que vive en la tierra hace unos 15 millones de años. Está emparentado con el rinoceronte lanudo y tiene otros dos parientes cercanos vivientes, que son el rinoceronte de la India y el rinoceronte de Java, sumamente hackeado por un proceso de extinción. En cambio, los rinocerontes africanos tienen otro origen, tienen un ancestro común llamado Ceratoterium, que vivió a finales del Mioceno. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre este descubrimiento que ocurrió en California y estos animales que más parecían a una fauna africana que a la actual fauna norteamericana. Si les gustó, los vuelvo a encontrar otro día. Cuídense mucho.